oigan vean este mapa miren esto que estamos viendo por lo que por lo que se sabe es como una especie de de inicio de una nueva corriente glaciar no o sea y esto tiene que ver con el famoso deshielo digamos que se han dado cuenta los científicos que se empezó a descongelar una parte del ártico de rusia y desde el 2008 2013 y a partir de ahí se empezó a formar esta corriente y se cree que es la primera vez que se tiene el registro del nacimiento de una corriente glaciar fíjense que se sabe que con el deshielo las corrientes de mar van a cambiar pero cuando leímos este este boletín me pareció que con pude comprender un poco más el por qué yo decía bueno y por qué cambia la corriente al final pues si hay más agua pero pues la corriente en teoría es más o menos igual pero no el chiste es que donde está el deshielo están iniciando nuevas corrientes masivas que están o estarían a futuro cambiando las corrientes actuales de cómo se comporta el mar y esto generaría cambios cambios incluso muy drásticos en cómo funcionamos como seres humanos de repente habrá costas por ejemplo se sabe que la costa del norte hacia nueva york canadá que toda esta costa se va a congelar se va a congelar incluso llegando casi hasta florida o sea que toda esa región será inhabitable en la costa no vamos vivirías como un esquimal o sea puedes vivir ahí pero sería muy difícil ya no sería tan sencillo como andar en barco ahorita en toda esa región porque se está encontrando que podría detenerse esa corriente pero y luego esa corriente empezaría a darse hacia otro lado llevaría toda la cantidad de peces que lleva en la corriente cálida lleva muchísima cantidad comida no de peces bueno se irían hacia otro lado y entonces pues toda la gente que vive de este tema pues tendría que moverse tendría que cambiar sus su economía no porque hay países que dependen completamente de ciertos peces no puede ser todo lo que es islandia si les afecta muchísimo si les afecta bastante